¿Te importó desesperosarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto? ¿Te importó que se hundieran en llanto? Mi amor y mis sueños, no es cierto que no. ¿Te importó que grite de rodillas? No me hagas sufrir de este modo. ¿Y crees que me olvide de todo? Cerrando mis ojos, faltan todo no. ¿O me has hecho mucho daño? ¿Te adoraba y me mentías? Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podías. ¿Y te parece todavía que te puedo perdonar? Tú no serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa como vos. Si era yo quien te hubiese vendido, quien te hubiera llenado de agravios, con la pura verdad de los labios. No es cierto que harías lo mismo que yo. No te callas porque si lo que digo, porque hoy puedo gritar lo que siento. Porque ahora no sos, no sos mi tormento, no sos mi locura. No te callas porque si lo que hiciste. No te callas porque si lo que hubiera llenado de agravios, con la pura verdad. Que le seis, no sos mi nombre y me mande, que lo que tenía. Todo será como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Gracias.